Y seguimos hablando de buenas noticias y de celebraciones. Este pasado fin de semana los colombianos han celebrado sus 203 años de independencia y lo han hecho aquí en Madrid. Este sábado 20 y domingo 21 pasados, el Parador de Prado Norte en la ciudad de Madrid fue testigo de la celebración con motivo de las fiestas del Día de la Independencia de Colombia. Como he dicho antes, 203 años de independencia. El evento estuvo a cargo de artistas musicales de dicho país, también disfrutaron de gastronomía, distintos espectáculos artísticos, zona para niños también. En fin, una celebración para toda la familia. Evento en el que estuvo presente, por supuesto, Radioactiva Europa e Iberoamérica Televisión, como ven en sus pantallas. Música, arte, gastronomía y muchísimo, pero muchísimo ambiente colombiano, el que se disfrutó en el Parador de Prado Norte en la ciudad de Madrid. Al evento también estuvieron, o en el evento estuvieron presentes quienes veíamos anteriormente los príncipes del vallenato que deleitaron al público colombiano con todas sus canciones. Además, entre las personas que asistieron, y todas las personas que asistieron, pudieron disfrutar de una tarde amena con toda esa rica gastronomía colombiana. 203 años de independencia de Colombia. A este evento, por supuesto, que asistieron Lucy Osorno, cónsul de Colombia en Madrid, a quien vemos en pantalla ahora mismo, Mariela Torres Zambrano, presidenta de Iberoamérica Televisión. Y vamos a escucharles de inmediato, en primer lugar a Lucy Osorno, quien es cónsul de Colombia en Madrid, luego la opinión de un asistente a esta fiesta de Colombia, y finalmente a nuestra presidenta, Mariela Torres Zambrano. Estamos celebrando la conmemoración del grito de la independencia de hace 203 años. Colombia se declaró independiente y estamos celebrando acá en una iniciativa particular que tienen los colombianos para celebrar esta gran fecha. Estamos aquí acompañándolos, toda la misión diplomática acompañando este tipo de iniciativas. Yo creo que esto es parte de la buena integración que Hernando, como cada año, y todas las personas que se vinculan a este lindo y hermoso acto de siempre conmemorar nuestra historia y nuestra independencia. Estemos aquí reunidos todos, para como hermanos, estar unos con otros compartiendo nuestra historia y lo que nos va pasando lejos de nuestras tierras. Estamos acá celebrando la fiesta de Colombia, nuestra independencia. El sol los tiene a todos apabullados, sentados, pero esperemos que baje un poquito y van a saber quiénes somos. De verdad, de verdad que se va a saber quién es Colombia. Y muy llena de ilusiones, de vivir un pedacito lo que es nuestra tierra y con muchos deseos y muchas ganas de estar bien, de que la gente se divierta, que estemos bien. Vamos a bailar un ratico, ¿vale? Y sí que se bailó y se disfrutó. La enhorabuena para todos los colombianos por esos 203 años de la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!